Se ha cumplido el guión, habrá nuevas elecciones generales. El 26 de junio volverán a abrirse las urnas después de una investidura fallida, tres rondas de contactos del Rey y cuatro meses de negociaciones. Ha quedado constatado el evidente fracaso de los cuatro líderes a la hora de llegar a un acuerdo y la imposibilidad de formar gobierno en España con el resultado del 20 de diciembre. Hoy hemos escuchado poca autocrítica y muchos reproches de unos y de otros por bloquear el proceso. Eso lo han hecho en actos públicos y también en las redes sociales. Nadie quería ir a otras elecciones, pero ya estamos en pre-campaña. Y si alguien quiere que continúe el espectáculo, la farsa o la comedia de enredo, con nosotros que no cuente. Mientras otros lo único que piden es cambiar el futuro, pero dejan a la derecha gobernar este país. Algunos hablan de sorpaso, sorpaso claro que sí, al PP. Al PP es al que tenemos que darle sorpaso y ganar las próximas elecciones. Otros decían no entre sí, como el PSOE y el PP. Nosotros hemos dicho siempre sí a España, sí a dialogar, sí al consenso y sí a buscar soluciones. Volvemos al punto de partida, a la casilla de salida. Un escenario inédito en nuestra política, uno más. Más allá del hartazgo general ante lo que puede suponer una nueva campaña electoral, existe un temor extendido y previsible, que es que los resultados sean similares y las dificultades para negociar ya conocidas. Los líderes ya hablan en clave electoral. Ellos no lo reconocen. Estamos ya de campaña. Pero ya respiran campaña. El PP dice que estos cuatro meses le han servido para... Para reafirmarnos en nuestro presidente, en nuestro partido y en nuestro candidato. Y él, Rajoy, asegura que este tiempo ha servido para conocer mejor a los protagonistas de la nueva política. Por fortuna y porque eso permite juzgar con mayor conocimiento de causa, ya los conocen muchos más españoles. En el PSOE, ese debate sobre quién será su candidato parece, de momento, aparcado. Él ya anunció ayer como secretario general que abriría un proceso de elección de candidato que yo respeto y que cuando llegue el momento, si les parece, pues ya me pregunta. Y Sánchez, ya asumido en esta pre-campaña, arremete contra Podemos. Fijaros, son tan de izquierdas, tan de izquierdas, tan de izquierdas, tan de izquierdas, que lo que han hecho ha sido, por primera vez en la historia, prohibir y vetar la investidura de un presidente de izquierdas. Y quiere remarcar las diferencias entre Iglesias y Errejón. El número 2 de Podemos le responde. Quienes cifraron en esas supuestas diferencias su hoja de ruta para conseguir ser investidos presidentes, hoy se han encontrado con un fracaso. Y por si había dudas de lo de la campaña, propuestas para ya mismo. Ciudadanos va a proponer, en ese escrito que dirigiremos hoy a los demás partidos, un 50% menos del límite del gasto electoral. Vuelta a la campaña, si es que alguna vez se llegó a ir.